Amigos de Backshack Wrestling, seguimos aquí con Robles Promotions en el Josué Neri Santos y estamos precisamente con la campeona de Robles Promotions, la campeona femenil, la rudaza varonesa. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues feliz, contenta, satisfecha, mi primera vez en Juárez y la verdad más que nada, pues tan emocionada que la gente me haya recibido de esa manera. Se lleva la victoria este Tercia de Rudas junto con Estrellita y Miscat, realmente es impresionante ver cómo saliste desde Mexicali y estás ahora sí que saliendo a todos lados y llevándote victorias, ¿qué se siente ser la representante femenina para Robles? Mira, la verdad, el elenco de Robles ya extrañaba Estrellita y la verdad me siento muy contenta de ser la primera campeona, ser la cara femenil de Robles Promotions, llegar desde Mexicali no es nada fácil porque es el norte, así como nosotros nos vamos a la Ciudad de México a la mata de la lucha libre, pero pues las ganas pueden más que nada. Tengo sed de triunfo y lo voy a lograr. ¿Hay retos en puerta para el campeonato femenil? Hay muchísimos, está Big Mami, está Quetzal, está Vanila, tengo esta una aquí que se llama Zafiro, hay una fila muy grande, pero la verdad no me interesa, hay que darle prioridad al roster de Robles Promotions y pues van a esperar muchas sorpresas por ese campeonato. Las palabras de la baronesa con muchos retos en puerta, la representante femenil de Robles Promotions directamente desde Mexicali a Ciudad Juárez. Muchas gracias baronesa por tus palabras. Gracias a ustedes, si no ustedes no somos nada y pues ahora sí que Juárez, muchísimas gracias. Esta ha sido Inbackion Wrestling.